A esta hora avanza la visita oficial del presidente Iván Duque a los Estados Unidos, donde se ha reunido con líderes y empresarios. Asimismo, aprovechó la oportunidad para lanzar dardos al nuevo gobierno. David Parra, usted nos tiene los detalles y cuál fue el dardo que lanzó. ¿Qué tal, Johanna? Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Efectivamente, avanza esta visita oficial del presidente Iván Duque a los Estados Unidos. La visita que inició justamente ayer día miércoles, ha avanzado con diferentes reuniones con empresarios, con líderes, con inversionistas interesados en el país. E igualmente con la comunidad colombiana residente en esta región de Norteamérica. Pues le cuento que el presidente Iván Duque participó de la cumbre Concordia 2022, donde entregó algunas palabras. Igualmente le han hecho un reconocimiento al presidente Iván Duque por su liderazgo y por el trabajo que ha realizado en materia de derechos humanos y defensa a los migrantes. Especialmente esos más de un millón de migrantes venezolanos que residen en Colombia. Igualmente el presidente Iván Duque se reunió con el alcalde de Miami, donde recibió las llaves de la ciudad y se volvió un visitante honorífico de la capital de la Florida. Hoy el presidente Iván Duque también tuvo un desayuno con la Cámara de Comercio Colombo-Americana, donde aprovechó la oportunidad para enviar algunas pullas y algunos dardos sobre las políticas del gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Con encuentros con los líderes de la región, inversionistas interesados en el país y la comunidad colombiana en la Florida, avanza esta visita oficial del presidente Duque a los Estados Unidos. En medio de una intervención aseguró que a pesar de las amenazas en su contra, permanecerá en el país e invitó a otros a seguir su ejemplo. Aun cuando tengo grupos como el Clan del Golfo que me quieren matar porque los hemos golpeado y los hemos golpeado durísimo, yo me quedo en mi país y jamás le aconsejaría a un colombiano que se marche, porque Colombia no es un país donde nuestras libertades dependen de quién sea el presidente. Mensaje que aprovechó para enviar un fuerte dardo al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Nosotros no hemos elegido un emperador, elegimos un presidente por un periodo de cuatro años y esas son las reglas del juego y nosotros lucharemos por conservar esas reglas del juego. Durante su visita Duque ha sido reconocido por la Cumbre Concordia, esto por su liderazgo y visión estratégica en temas clave para la región como la protección a los derechos humanos y los migrantes. ¡Gracias!